Este es el momento para que abrace a la dama Loco, si no la cantan, paramos y nos matamos Corta, 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 corta Amarrame y mírame bien Siento el calor que nace de mí Que por ti, por ti Corté, amén Una y otra vez Haz de tu esclavo que ha sido Me siento muy creyente Muy bien Nuestro es cerca de la paz Es el frío que le da Nuestro marido es amor Lléname en tu corazón Lléname en tu corazón Mecą y la slate Es sobre 15 Sí, visión Ahora Tó la semana Fue un ritmo Qué suave 500 T intention Tantas Tantas Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Y sin valer, que antes que vaya a tu querer, hoy te quiero más a ti. ¡Viré, iré, iré!